Beber alcohol ya no es tan bonito como antes. Ay, pero. Aparte de que... Qué aburrido, ¿verdad? Te daña tu hígado. Fíjate, beber alcohol te puede meter... De acuerdo a los científicos, beber alcohol te arruina la vida. A ver, Carla, ¿arruina la vida o no el alcohol? A mí me la alegra muchísimo, thank you. Beber... Hashtag la chupito. Ay, no se hagan la boquita chiquita. No, mi hija, cuidado. ¿Ustedes lo toman o qué? ¿Una cerveza, mi amor? Ay, unos tequilitas. Está más que comprobar que el tequila es buenísimo para rebajar calorías. Sí, pero con moderación. No quiero balconear a mi compañera, muchachos, pero... Querido público. Cállate, es ridículo. Cada vez que salimos a comer esta mujer, lo primero que ves... Voltea alrededor a ver quién está pisteando. No, está la barra. Y empieza a hacerle así de... O tal menudo de los cocteles. Güey, te empieza a dar como una sed de esas de las que cala. Es para probar diferentes tragos. Sí, cari. Beber demasiado alcohol es dañino para tu cerebro, para tu vida, para tu autoestima, para tus organismos, para tu hígado. Es malísimo. Es malísimo. El sistema de nosotros nomás procesa el 2% del alcohol, Carlita. Con el hígado. Tú le metes bastante, mijo. No tiene encebollado. Mira, como el padre aquí queriendo me dar consejos. No, es que nos preocupamos por ti. Sí, a mí también me preocupa mucho. Sí. Tu alcoholismo me preocupa. Acaban de descubrir los científicos que te daña tanto el riñón que tomar demasiado alcohol te hace que te vayas al baño a cada rato. ¿En serio? Cada momento vas a estar queriendo ir al... Mira, la neta, Carlita, ponte trucha. No pasa nada, pero... O empiezas a usar pañal o te vamos a tener que hacer tu propio baño aquí en la... ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Y si te...?